El Poder Ejecutivo lanzó el programa Red de Oportunidades, una medida que busca generar empleo entre las personas que salen de la cárcel. En este marco, las empresas que contraten a personas liberadas accederán a un subsidio entre el 60 y el 80% del salario nominal que se le pague al ex recluso. En la presentación del programa, el presidente Luis Lacalle Pou hizo un especial llamado a los empresarios para que contraten a gente que sale de la cárcel. A ese ex recluso nos lo vamos a acusar en la esquina, en otra esquina del país. No hay tutía, dijo el presidente Lacalle Pou. Agregó que ese recluso sale con una mano adelante y con otra atrás, llega a su casa y lo que abundan son las carencias. Es obvio que al mes y medio se encontró con la barra de amigos de siempre y le ofrecen dinero fácil, como está acostumbrado, y va a ir a delinquir, dijo el presidente Lacalle Pou, que si los empresarios no empiezan por contratar a ex reclusos, no hay leyes que puedan dar vuelta a este sistema, a este círculo vicioso. Para hablar sobre esto, recibimos a Daniel Fernández, coordinador general de la Dirección Nacional del Liberado. Bienvenido. Buen día a todos, muchas gracias por decirlo. Bienvenido, buenos días. Presentemos este programa Red de Oportunidades y luego hablemos de la situación general que lo enmarca. Bueno, sí, lo primero, Leonardo, la conformación de esta red y el impulso que se le da, no busca solo la inserción laboral, obviamente que es uno de los ámbitos más importantes, sino que también la integración de distintas organizaciones, empresas, organismos del Estado, organizaciones sociales, trabajando todos por una misma causa. Por supuesto que la inserción laboral es importante y es uno de nuestros objetivos principales, pero la integración de estas organizaciones puede traer otras cosas, por ejemplo, emprendimientos, por ejemplo, el aporte, donaciones, iniciativas que surjan propios de las organizaciones, como decía, para buscar la inserción de las personas que recuperan la libertad. Ahí, bueno, por supuesto que en este evento, que para nosotros fue de extrema importancia, entendemos que es algo sin precedentes, donde participaron 350 personas, más de 250 organizaciones, mete el tema, por supuesto, en la agenda pública, para nosotros toma una relevancia importante que el presidente de la República haya participado y haya hecho el cierre, efectuado el cierre, pero esto es un evento que es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, es una iniciativa impulsada entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, porque también lo que quisimos dar a conocer son los beneficios que establece la Ley de Promoción de Empleo para la población con la cual trabajamos. La Dinali salió recientemente de la órbita del Ministerio del Interior para pasar al Mides. Sí, bueno, eso es un cambio de impronta, el Ministro Lema fue el que tuvo la iniciativa de pedir esa dirección, porque entendemos que teniéndola en el Mides se le puede dar una impronta mucho más social, de hecho se están dando cambios importantes, bueno, a partir de eso, la dirección que tiene presencia nacional se está dando un cambio de paradigma donde nosotros, nuestros equipos técnicos atienden, pasaron a atender en oficinas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social, donde antes se atendía en dependencias policiales. Eso es un cambio de lógica y buscamos que a través de ese nexo de atención se pueda dar a conocer al participante todos los programas que transversalmente atraviesan, valga la redundancia, al Ministerio de Desarrollo Social. La Dinali está en todos los departamentos, porque recuerdo haber ido a una especie de simposio, congreso en el periodo anterior, dirigido por Jaime Saavedra, y ahí uno de los problemas que había era que no tenía presencia nacional y que había gente en algunos departamentos que salía de la cárcel y no tenía contacto, era imposible, por más esfuerzo que hacía la Dinali en aquel momento, de darle asistencia a esa persona, porque en ese departamento no había oficina, digamos. Bueno, justamente hace lugar a lo que comentaba anteriormente, el Ministerio de Desarrollo Social tiene presencia nacional en los 19 departamentos, en algunos departamentos más de una oficina, pero por sobre todo la presencia territorial que tienen los equipos técnicos, no solo de la Dinali, sino también de cualquier programa que tenga relación directa con esta población, por supuesto Dinali no es el único programa que ingresa a las cárceles y tampoco es el único programa que trabaja con población que recupera la libertad. ¿Cuál es el proceso que tiene que transitar la persona privada de libertad para poder ingresar eventualmente a una de estas empresas? Y también, ¿cuál es el proceso que tiene que transitar la empresa para efectivamente contratar a una persona privada de libertad? ¿Y quién lo da o quién lo dicta? Está buena la pregunta, Ana. Precisamente lo que queremos dar a conocer es eso, lo que buscó esta iniciativa es dar a conocer a las empresas de qué se trata y por supuesto dejar o buscar dejar de lado los prejuicios para transformarlo en las oportunidades que buscamos. El proceso, la Dinali empieza a trabajar con llegada de los equipos dentro de las cárceles, seis meses antes de que egresen y en ese trabajo que se inicia dentro de las cárceles lo que se busca obviamente es fomentar que las personas al momento de la salida busquen en el Mides una posibilidad de contención. Lo que buscamos en primera instancia es la contención. Por supuesto que captar a esa persona dentro de las unidades penitenciarias en pos de ir confeccionando un perfil, conociendo su realidad, conociendo su realidad fuera de su familia, de su contexto y en virtud de eso obviamente ir direccionando para que pueda aplicar a una posibilidad laboral. Esa posibilidad laboral inicia si la persona forma parte de nuestra bolsa de empleo y para que forme parte de la bolsa de empleo hay un proceso bastante extenso que es previo a que nosotros derivemos los perfiles a la empresa. Cuando eso surge, la empresa obviamente encuentra en Dinali una referencia para solicitar el perfil que se adecua a los requerimientos de la empresa o de cualquier organización. Acá quiero hacer un paréntesis porque este beneficio no aplica solo para empresas sino que también para organizaciones sociales que tributan en industria de comercio o que están vinculados a algún ámbito rural aplica el mismo beneficio de la ley. Volviendo y siguiendo la línea de lo que hacíamos referencia, cuando las empresas solicitan ese perfil, nosotros obviamente derivamos de nuestro equipo del área laboral y de capacitación los perfiles que se adecúan y la empresa los puede perfectamente insertar en sus procesos de selección. Obviamente esto es optativo y entra en un proceso de selección como cualquier otra persona. No terminamos ahí. Si tenemos la suerte y ojalá así sea y así viene siendo que queda seleccionado, nuestros equipos continúan trabajando en el acompañamiento laboral y obviamente aportamos un valor a la empresa. Es muy bien valorado por las empresas el trabajo previo y el trabajo posterior a que se inserten porque encuentran en nosotros la posibilidad de tener un nexo directo por cualquier eventualidad que surja desde una llegada tarde de cualquier eventualidad que surja en una relación laboral. No solo el nexo directo con los representantes de la empresa sino la dinaria aportando valor. ¿Es por un periodo de tiempo limitado este acompañamiento que hacen una vez que la persona empieza a trabajar o sosteniendo? Bueno, nosotros lo que aseguramos y esto es a través de un refuerzo que se hizo en nuestra área de empleo es que la empresa que aplique a este beneficio que es por un mínimo de seis meses un contrato mínimo a término de seis meses y un contrato máximo de doce meses le vamos a asegurar el acompañamiento. Por supuesto que la empresa al finalizar ese beneficio puede continuar con la relación laboral en la medida que la persona haya... Y la otra pregunta que te hice es si la empresa tiene que pasar eventualmente por algún proceso similar no. Bueno, a priori. Nosotros estamos coordinando con las empresas veníamos trabajando muy fuertemente en ese proceso previo nosotros tenemos instancias semanales con empresas primero para dar a conocer acá hay un hito que es el evento donde sentimos a conocer el lanzamiento de la red el día martes porque a partir de eso la verdad que nos sorprendimos gratamente que son muchas las empresas que están mostrando interés que nos están contactando nos están llegando muchos pedidos de personas de perfiles y para nosotros eso es algo sumamente importante porque bueno entendemos que ese es el camino. Entonces pero la presentación fue en estos días pero ya el programa ya venía funcionando ya tenían ya hay personas trabajando a través de estos subsidios Sí hay muchas empresas que están trabajando con nosotros hay empresas que no aplican a esto por ejemplo empresas constructoras que no aplican al beneficio de la ley de promoción de empleo no están abarcadas en esa ley pero sin embargo vienen trabajando muy fuertemente con nosotros y insertando y sosteniendo hace muchísimos años personas que recuperaron la libertad y también venimos trabajando con organizaciones sociales y venimos trabajando con empresas que vienen contratando en el marco de esta... ¿De cuántas personas estamos hablando más o menos? Bueno mirá nosotros el año pasado terminamos un registro histórico de personas trabajando en simultáneo bajo nuestra órbita que fue en el entorno de las 400 personas fue el máximo registro sin perjuicio de eso la verdad que que tenemos como iniciativa como objetivo poder duplicar en este año las personas que estén insertadas laboralmente bajo nuestra... ¿Cuánta gente tiene en el perfil y no tiene... ¿Oprortunidades? Claro Bueno nosotros conformamos una bolsa de empleo que obviamente se nutre permanentemente con perfiles es una bolsa que anda en el orden de las 350 personas que están a la espera de una oportunidad y bueno y las oportunidades que van surgiendo son en la órbita privada y en la órbita del Estado nosotros también tenemos muchos convenios vigentes con los cuales con organismos del Estado donde tenemos personas en la modalidad pasantía laboral remunerada y bueno y eso es una oportunidad que también las personas sostienen y sostienen de buena manera y nos ayuda a esta segunda etapa que buscamos con empresas porque establece una línea de trabajo en términos de establecer un perfil que nos pueda dar nosotros lugar a la recomendación de las empresas Ahora esas 400 personas que vos mencionaste del año pasado eran 400 personas que ese año recobraron la libertad y lograron a través de estos programas insertarse laboralmente No necesariamente no necesariamente lo que está bueno siempre entender es que hay un proceso previo de trabajo y esto lo consideramos de extrema relevancia ¿Por qué? En el pregreso En el pregreso y en el post egreso De trabajo pero porque los capacitan hay talleres ¿Qué implica el proceso previo de trabajo? Cuando nosotros insertamos nuestros equipos dentro de las unidades ahí se trabaja muy coordinado con INR lo que se busca es conocer ese perfil y se busca el acompañamiento la contención para el momento de que salgan Las realidades son distintas personas que se pueden insertar familiarmente o personas que terminan en contextos más complejos Lo que buscamos es en toda esa etapa de preparación que conociendo el perfil sus antecedentes laborales antecedentes de formación poder insertarlos en nuestras pasantías laborales o en términos de formación Formación tenemos muchísimas por ejemplo hay un dato que está muy bueno que en el segundo semestre del 2022 tuvimos 107 participantes capacitándose a través de cursos que tenemos con INEFOB de las 107 personas solo una reincidió y eso es un dato que obviamente que nos aporta como evidencia al momento de tomar algunas decisiones en términos de políticas educativas Es un dato en construcción porque o sea egresaron el año pasado el segundo semestre y ese dato es hasta el día de hoy digamos en estos meses no ha sucedido eso No, tengan en cuenta que no necesariamente las personas que están insertadas en capacitación o en pasantías laborales salieron en ese mes digamos pasan por un proceso previo nosotros insertamos equipos técnicos en las cárceles y a la vez de que salen y se presentan en la oficina del Mides y de Inali ponemos a disposición un técnico referente que establece todo el acompañamiento posterior ¿Qué pasa? Si ese técnico perdón Leo si ese técnico determina que es un perfil adecuado para que se derive al área de capacitación y empleo el área de capacitación y empleo lo entrevista y en un proceso de entrevistas pasa con formar la bolsa de capacitación y de empleo entonces ahí es donde se determina quién ingresa a un taller y quién ingresa a una postulación todos tendrían la oportunidad no se segmenta por gravedad de crimen cometido o de delito cometido o por cantidad de veces de accidente ni nada de eso De vuelta nosotros fomentamos que todos tengan las oportunidades obviamente el equipo técnico es el que determina si se adecua o no si es una persona que está con serios problemas de consumo obviamente vamos a ir a de repente a entrar en un camino de frustración para la persona si lo insertamos en una pasantía en una empresa o en una capacitación hay que acompañarlo para ver cuál es el momento de poder insertarlo ¿Qué pasa con el muy alto número de deliberados que estoy seguro no tienen antecedentes laborales y sobre todo son analfabetos han habido encuestas muy preocupantes respecto al alto porcentaje de presos que tenemos que son analfabetos o que son casi analfabetos esas personas el perfil que se hace seguramente no dé bueno para casi ninguna tarea ¿Qué se hace con esa gente? Ahí leo donde estamos obviamente insertándonos es en las cárceles sabemos que hay una población hace unos días se divulgaron datos el 61% de la población privada de libertad se nuclea entre 18 y 35 años eso es un dato que obviamente nos favorece para poder trabajar en políticas públicas asociado a ese grupo etario los problemas de educación sí son una realidad personas yo hace unos días conversando con el director de una cárcel nos decía hablamos de reinserción y muchas veces yo soy los que piensan que tenemos que hablar de inserción porque son personas que en su contexto desde que nacieron nunca fueron parte de la sociedad él me decía nosotros ponemos a disposición una celda con buena infraestructura y de repente al otro día vamos y el enchufe está desarmado porque ellos se crearon en un contexto donde no vivían con enchufes entonces empalman los cables y obviamente eso es una realidad que viene de mucho antes de que ingresaran en privación de libertad entonces tenemos que trabajar en políticas públicas y lo estamos haciendo dentro de las cárceles en todo lo que tiene que ver con formación trabajamos muy coordinado con ANEP se está focalizando en poder siempre mejorar la infraestructura para que las personas que quieran formarse en educación formal puedan tener un cupo INEFOB y UTO ingresan a las cárceles para que todo lo que tenga que ver con capacitación y estamos profundizando la coordinación con ellos porque también lo que buscamos es una línea de trayectoria que la persona que se pueda formar dentro de las cárceles nosotros le podamos asegurar la continuidad de la afuera porque eso no es un tema menor hay personas que logran sostener tanto el trabajo como la educación dentro de las cárceles pero nosotros tenemos que asegurar en esa línea de continuar el momento de que salgan para que no la pierdan y por supuesto que no redunde en aspectos que conocemos que son la situación de calle la reincidencia problema de convivencia o de violencia pero en concreto a quien sale analfabeto de la cárcel va a una oficina almides y dice bueno yo quiero romper tener una vida nueva quiero trabajar ¿qué se hace? cualquier persona que se presente en la oficina almides nosotros la vamos a atender de la misma manera ¿pero si están en el barrio le van a dar clases? lo que digo es Maximec si es una persona que manifiesta querer una oportunidad con esas personas que manifiestan querer una segunda oportunidad convivimos es decir nosotros no solo en nuestra órbita de Inari sino cuando visitamos unidades penitenciarias cuando conocemos de primera mano y en ese diálogo con las personas privadas de libertad lo que manifiestan es la necesidad de tener una segunda oportunidad en términos educativos no solo trabajamos dentro de las cárceles sino que trabajamos en varios programas educativos formales en convenio con ANEP donde por ejemplo en oficinas de Inari tenemos distintos instrumentos y dispositivos para dar formaciones son cursos que permanentemente tenemos tanto en primer semestre como en segundo semestre me queda alguna duda en términos concretos cómo es que funciona el contacto con la persona que egresó o sea lo liberan y después esa persona tiene que dirigirse a una oficina del Mides o en qué medida hay contacto y qué tan amplio es ese contacto antes de que la persona egrese porque uno puede pensar que ahí ya hay un sesgo y hay una oportunidad que se pierde no es lo mismo entrar en ese trabajo antes de que la persona egrese del sistema penitenciario a que sea después donde no sabés a dónde va a terminar y si va o no tener la voluntad para arrimarse a una oficina ¿no? Sí Nicolás por supuesto que la que se dirija a una oficina es voluntario lo que nosotros lo que viene pasando es que al momento que se genere ese acompañamiento que surge en el pregreso naturalmente los equipos lo direccionan a que el afuera pueda participar de alguno de nuestros programas y por supuesto tener presencia en una oficina territorial ¿y el trabajo de pregreso digamos qué exención tiene y qué tan digamos cómo es la cobertura cuántos de los que efectivamente van a terminar egresando les llega a la DINAL bueno nosotros tenemos un dato que en personas privadas de libertad la cárcel más poblada es la cárcel de Santiago Vázquez actualmente tiene 4.700 personas privadas de libertad el Mies en el año 2020 insertó dentro de la unidad una oficina con un equipo técnico un equipo que trabaja en el pregreso dentro de la unidad pero que busca la revinculación en el afuera entonces estos equipos lo que buscan es trabajar con el privado de libertad conocer su contexto en el afuera su contexto familiar y por supuesto evitar las situaciones que hacíamos referencia situaciones de calle situaciones de reincidencia y situaciones de problemas de convivencia cómo se trabaja con la familia afuera para poder establecer ese vínculo recomponer sus lazos familiares y evitar estas cosas que hacía referencia si la persona no logramos que se inserte en ese acompañamiento lo que siempre buscamos es que pueda entrar en algunos de nuestros programas por supuesto que si es una persona que va a terminar en situación de calle va a tener un cupo va a tener una derivación en algunos de nuestros centros y eso es un dato que también aporta valor a lo que estamos buscando en esta impronta en esta nueva impronta de Dignal y en el Mides donde hace muy pocos días inauguramos dos centros específicos para personas que recuperan la libertad uno en progreso y el otro en las piedras pero que tan amplia es la cobertura de ese trabajo en el pregreso o sea con todos los que efectivamente van a ser liberados bueno por supuesto que no llegamos a todos trabajamos coordinadamente con INR entenderán que la casuística dentro de las unidades penitenciarias es variada nosotros lo que buscamos nuestras intervenciones surgen o comienzan a partir de datos que nos proporciona INR de personas que están próximas al egreso las entrevistas se dan en la medida donde sean personas que puedan ser derivadas obviamente hay contextos donde son más complejos hay módulos de alta complejidad en los cuales no es tan sencillo acceder o determinada instancia de entrevista pero lo tienen medido más o menos para tener una idea digamos de cuál es la penetración que tiene en este momento sabiendo que la DINALI en definitiva es un organismo una dirección que está en construcción y que eso va evolucionando parte del cambio desde la órbita del INR hacia el Mides es parte de eso pero digamos para saber en este momento en qué punto estamos con cuántas personas logran hacer ese trabajo de pregreso en relación a las que efectivamente están bueno nosotros estamos preparados y venimos trabajando para la población que es derivada en aspectos de pregreso poder atenderla obviamente de qué manera atenderla no es menor lo que buscamos en primera instancia es la contención conocer su situación y que conozcan qué es DINALI y qué forma parte del Mides y cómo se compone la cobertura en términos de contención y de propuesta del lado del Mides nosotros entendemos que tenemos muchísimo por hacer lo que fomenta esta red y volviendo al principio es nuclear integrar organizaciones de todo tipo y son muchas las que vienen trabajando en esta materia y trabajan también dentro de las cárceles hay muchas empresas que están trabajando dentro de las cárceles pero cuando de toda la gente que fue liberada el año pasado como para tener una noción de toda esa gente que fue liberada el año pasado casi 9000 personas ¿cuántas de esas personas están trabajando están con una vida recuperada? como hacíamos referencia hace un rato las personas que se dirigen a DINALI obviamente es un tema voluntario nosotros lo que buscamos también con esta red es conocer lo que se está manejando por fuera y que nosotros de repente no lo tenemos en el radar lo que buscamos es un aporte donde todas las organizaciones nucleadas trabajando por la misma causa se puedan cruzar datos estamos trabajando en la unificación de datos con INR sabiendo que hay datos que son que son confidenciales para de una manera más buscando una solución ya en términos informáticos o en términos más contemporáneos por llamarlo de alguna manera poder trabajar a partir de datos poder trabajar a partir de evidencia no tenemos datos precisos de reincidencia teníamos teníamos algunos datos como decía recién de INEFOB donde sabiendo que estando trabajando o estudiando las tasas de reincidencia bajan sensiblemente pero bueno tenemos mucho por hacer y estamos trabajando muy fuertemente en esta nueva impronta y los invitamos a eso a las empresas a las organizaciones sociales a los organismos del Estado que formen parte de esta red la red de oportunidades y bueno y con mucho gusto le vamos a conocer las vías de contacto que el presidente de la república fuera que se dirigiera a los presentes pidiéndole ayuda a mí me transmite un par de mensajes uno es que el gobierno le da importancia a este tema central digamos está el propio presidente preocupado pero que pidiera a las empresas que contacten dijo empiecen de a uno también me da el mensaje de que bueno cuesta que el mensaje penetre cuesta que se entienda la importancia de ayudar a esta tarea si en mi concepto el presidente dijo muchas cosas importantes y significativas en ese discurso nosotros en Uruguay no tenemos no tenemos penas condenas perpetuas cualquier persona privada de libertad va a salir 10.000 por año la gente no lo entiende 8.621 en 2022 25 personas por día salen de la cárcel egresan del sistema penitenciario y pasan a convivir con nosotros como sociedad entonces no podemos mirar para el costado nosotros estamos tomando esta causa como con extrema prioridad y el mensaje y los mensajes del presidente y de los ministros en mi concepto fueron muy significativos Daniel Fernández coordinador general de la dirección nacional del liberado muchas gracias por haber venido gracias a ustedes muchas gracias ahora vamos a hacer gracias a ustedes